Protección Civil de Jalisco alerta a la población sobre las precauciones que deben de tomar ante la llegada de la tormenta tropical Tara. Para todas las personas que viven en las comunidades costeras, bueno, que estén informadas, que estén enteradas del paso de este fenómeno, en el caso que tengan que resguardar sus diferentes embarcaciones, si son comunidades pesqueras, pues que lo hagan. Para los niños, pues que tengan mucho cuidado con ellos, es muy probable el incremento en el caudal de los ríos, precisamente por las lluvias. Para los diferentes turistas, pues igual, que estreme sus precauciones, es muy probable que tengamos oleaje fuerte en las diferentes playas, si las playas se encuentran con banderas rojas, por respetar esta información y no ingresar al mar. La dependencia informó que se puso en marcha un operativo especial de apoyo, donde participan al menos 50 oficiales en las costas norte y sur de Jalisco. Los elementos se encuentran distribuidos, principalmente, en playas y comunidades alejadas, para dar las recomendaciones necesarias y apoyar en caso de ser necesario, por la presencia de esta tormenta, que se encuentra hasta esta tarde, 50 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, y que aunque está semiestacionada en el Pacífico, traerá lluvias en el occidente del país. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.